¡Vamos a Volvernos Locos! ¡Vamos a Volvernos Locos! Y pues lo importante es que ahí siguen más fechas y sobre todo ofreciendo de este contenido musical. Oye, pues la verdad, muchísimas felicidades que estás padrísima. ¡Vamos a Volvernos Locos! ¡Vamos a Volvernos Locos! ¡Vamos a Volvernos Locos! ¡Vamos a Volvernos Locos! Porque así se llama este blog, que forma parte de... y le hacemos honor con el señor Tony Volardi. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, contentísimo, con mucho éxito. ¿Qué se siente compartir el escenario con tu hijo? Ay, padrísimo. La verdad, que mi hijo salga al escenario y que funcione. O sea, porque ya ves cómo somos los papás, ¿no? De repente, ay, que es mi hijo, mi hijo, recomiéndenlo. Pero no se trata de eso. Si funciona, qué bueno. Y si a la gente le gusta, qué padre. Dijo que México y que el mundo necesitaba reír. Así es. Y también nos contó en la rueda de prensa que iba a aventarse un show de 24 horas. Así es. ¿Cómo está eso? Sí, voy a hacer un maratón de 24 horas de chistes sin repetir ninguno solo. Y lo voy a hacer primero en México DF y después pretendo hacerlo, tanto en Querétaro, Toluca, Puebla, en toda la República. 24 horas de chistes sin repetir uno solo en cada lugar. ¿Y de dónde viene esta idea de aventar y decir, yo quiero hacer 24 horas continuas de comedia? La idea viene de que quiero romper el récord Guinness. Entonces, imagínate durante 24 horas que entra y salga gente. Y además entra gratis. Y va a haber unas alcancías, alcancías, donde pueden depositar lo que quieran. De lo cual, un porcentaje de esas entradas se las voy a donar a una asociación civil para el cáncer. Gracias por venir a Puebla y presentarnos este show tan maravilloso. Gracias, mi amor. Gracias a ti por ser tan linda y tan hermosa. Y beso, 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 beso. Bueno, pues, bichitos, ya vamos a volvernos locos. Continuamos con más. Así estamos de locos aquí. Estamos todos locos. No, mi hijita. Oye, pues mira, no es que te esté pasando la estafeta para que continúes con mi carrera, porque mi carrera es mi carrera, ¿no? Y tu carrera es independiente, es tuya y tú solo te hagas paso. Si a la gente le gusta, te lo dirán, si se reirán y si no, te mandará a chingar a tomado. ¿Estás de acuerdo en eso? No, sí. Y refiero a todas las fotografías. En esta pierna que tatué a Vicente Fernández, así. Y en esta a Emanuel, así. Cuando llegan, mi mujer, no. Así. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Y me dice, para mi ciudad. ¿Dónde está mi fotográfica? ¡Dónde están? Señores, esta frase es para los clientes, los que estén casados. Este, o no, o no, o no, o no, o no. O sea, cuando se pongan así, las mujeres tienen que hacer el conocimiento. ¡No! Cuando se pongan así, las mujeres tienen que hacer el conocimiento. Bájale tres rayitas a tu desmadre. De ahora en adelante, si quieres dormir, besitos a Chente y besitos a Emanuel. ¡Ay, mambo! ¡Eres más peludo! Los poblanos somos peludos. ¡Órale! ¡Veis de mi acuerdo! ¡Te agarro de chico! ¡Besitos para Chente! ¡Besitos para Emanuel! ¡Besitos para Chente! ¡Besitos para Emanuel! ¿Y qué? ¡Blatanito no es artista! ¡O qué chico! ¡Genial! ¡Poderísimo! Pero bueno, a ver, ya nos contaron un poco de este, de, del Chapuzón, que es juntos, pero tú, ¿qué proyectos tienes? Proyectos, ahorita tenemos un programa en internet que se llama Las Coladeras, que es de fútbol porque soy bien pambolero, y tenemos un proyecto que ya llevamos un mes sacando programas, y ahí vamos, vamos con las visitas, obviamente. Es un humor blanco, de repente sí decimos groserías, pero es un humor un poquito blanco. Yo creo que en internet es diferente, yo creo que en internet, en YouTube y todo eso hay que meterle más groserías, subirnos un poquito más y ser más aficionados, ¿no? Que somos aficionadísimos, pero tenemos que ser como más lo que es el aficionado, ¿no? El, 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 ¡ay, chingatum! ¡Ay, perdón! Este... No, porque esto también va para internet, eres nuestra competencia. ¡Ah, caray! ¿Qué tal? Un poquito, nada más. Pero no, 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 ahí vamos con lo del fútbol, y escribimos muchas cosas, otras cosas son chistes que adaptamos a sketches, pero la mayoría, el 80% del programa es escrito y es original, entonces, hay que estar luchando, y vamos, se llama Las Coladeras con K. Ahí tenemos la fanpage y también suscríbanse, por favor, ¿sí? A nuestro, a nuestro canal de YouTube que se llama Las Coladeras. Muchísimas felicidades, en serio, hacen una chamba padrísima tú y tu papá y de verdad no me quiero perder los siguientes shows. Ahí estamos dándole, dándole duro y tupido al asunto. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Archie. No, gracias a ustedes, cuídense mucho, quédense aquí, en la jungla de Mariano, por favor, quédense aquí, no chinguen, Mariano está guapo. Bueno, y tantito a Las Coladeras. Ah, sí, sí, tantito, pero, pero... Ah, sale, bye. Tantito. Y bueno, amigos, ya vamos a Volvernos Locos, pues esto fue todo. Yo la verdad me la pasé increíble y como se pudieron haber dado cuenta, también todas las personas se divirtieron muchísimo. Y cómo no divertirse con estos dos personajes que eran Archie y Tony Ballardi. Y también en la música estuvo, les recuerdo a Oscar Garrido. Y por favor, no se pierdan, vamos a Volvernos Locos. Y también les recuerdo no suscribirse al canal de La Jungla de Mariano, que por aquí está el botón más o menos. Y vean todos los videos que tienen, la verdad es que están increíbles. Sigan viéndola, vamos a Volvernos Locos. Y bueno, pues esto fue todo. Yo soy su amiga Bicho Gil.